vamos a tejer esta pieza en estambre delgado en color rosa y un gancho de aluminio del número 2.5 hacemos un anillo mágico tres cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 24 macizos con las tres cadenas nos quedan 25 puntos y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos no vamos a tirar del hilo para cerrar el centro debe quedar más o menos 6 milímetros de diámetro abierto debe quedar hueco hago tres cadenas y donde cerré la vuelta anterior voy a tejer dos macizos juntos y sobre los tres puntos siguientes dos macizos juntos en cada punto nos quedaron en total nueve puntos contando las tres cadenas y vamos a cerrar en círculo y haciendo un punto deslizado en el segundo punto que tejimos hacemos tres cadenas y donde cerramos la vuelta vamos a tejer dos macizos juntos después seis macizos uno en cada punto y en el último punto dos macizos juntos cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos cortamos el hilo ocultamos el sobrante con aguja lanera aquí ya quedó formada la primera de las mangas este sería el canesú o la bata de la chambrita entonces vamos a hacer otra manga como esta del lado opuesto así debieron quedarle las mangas aquí hay ocho puntos de separación entre una manga y otra de los dos lados ahora alrededor del puño vamos a tejer una vuelta de medio punto en color blanco un punto en cada punto en total diez medios puntos fijamos el estambre hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera retomamos el estambre en color rosa y sobre estos ocho puntos vamos a tejer nuevamente macizos iniciamos esta vuelta con tres cadenas y un macizo en el mismo punto aquí ya nos quedaron dos puntos juntos en el siguiente vamos a hacer un macizo sol en el siguiente dos macizos juntos un macizo solo dos macizos juntos hasta llegar aquí ahora sobre estos dos puntos de la manga que es el primero y el octavo vamos a tejer un punto en cada uno y repito el aumento que tejí en esta parte comenzando con dos macizos juntos en el primer punto y un macizo solo en el siguiente dos juntos uno dos juntos uno hasta terminar con los ocho puntos de este lado nuevamente en la manga en el primer punto y en el octavo vamos a tejer un punto en cada uno lo estamos haciendo en la base en el mismo lugar donde colocamos ese punto cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos ahora nos debieron quedar 30 puntos alrededor vamos a tejer dos vueltas más de 30 macizos cada uno un punto en cada punto vamos a tejer ahora arcos tres cadenas paso un punto sin tejer y un punto deslizado en el siguiente punto y eso es lo que repito a lo largo de la vuelta tres cadenas paso un punto sin tejer un punto deslizado en el siguiente punto hasta terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera ahora con estambre en color blanco y el mismo número de gancho vamos a hacer un moño punto deslizado hago siete cadenas marco esa cadena número siete y tejo seis cadenas más después en esa cadena que marqué tejo un punto deslizado ahora voy a tirar del hilo de inicio para desaparecer la primer cadena tejo seis cadenas nuevamente y en esa cadena número siete hago otro punto deslizado paso las primeras cadenas de izquierda a derecha por atrás del gancho y voy a tejer seis cadenas más cortamos el hilo y tiro nuevamente de ese extremo para desaparecer la última cadena y aquí ya nos quedó hecho el moño cortamos los extremos lo más pegado posible vamos a colocar este moñito en esta parte con pegamento y le colocamos una florecita encima estas flores vienen en plantilla son calcomanías cristal ya traen su propio adhesivo así que solamente hay que colocar y así es como debió quedar comenzamos tejiendo con estambre delgado rosa y un gancho del número 2.5 de aluminio vamos a hacer un anillo mágico después dos cadenas y dentro del anillo vamos a tejer doce varetas recuerden que estas las cerramos en dos pasos uno y dos tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el segundo punto para cerrar esta vuelta hago dos cadenas y en el punto donde cerré la vuelta anterior voy a tejer dos varetas juntas aquí estoy haciendo un aumento después un punto en cada punto y en el último punto hago otro aumento dos varetas juntas en el mismo punto en total nos deben quedar catorce varetas cerramos la vuelta en el segundo punto con un punto deslizado vamos a tejer una vuelta más iniciando con dos cadenas de catorce varetas en total tejimos estas tres vueltas en forma cerrada en círculo ahora vamos a tejer dos vueltas una por el derecho y una por el revés estas van a quedar abiertas voy a tejer nueve varetas inicié con dos cadenas voy a tejer nueve varetas inicie con dos cadenas aquí están ya ahora no voy a cerrar la vuelta sino que voy a hacer dos cadenas y me voy a regresar por el revés hice dos cadenas una vareta incompleta en el primer punto una vareta incompleta en el segundo y ahora los cierro juntos una vareta incompleta en un punto una vareta incompleta en el segundo y una vareta incompleta en el tercer punto y los cierro juntos y repito esta disminución en los tres puntos que quedan ahora solo doy vuelta y voy a hacer un punto deslizado de esta forma así en el primer punto y cierro ahora voy a tejer tres cadenas debajo de esta vareta voy a hacer dos macizos debajo de esta dos macizos ahora sobre estos puntos que dejamos sin tejer vamos a tejer un macizo sobre cada uno voy a hacer dos macizos vamos a tejer un macizo vamos a tejer un macizo y termina esta vuelta haciendo dos macizos en este punto y dos macizos en el siguiente en este caso voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí y voy a hacer una vuelta más iniciando con tres cadenas de un punto en cada punto un macizo sobre cada macizo hasta terminar cortamos el hilo ocultamos el sobrante con una aguja lanera vamos a tejer alrededor de este círculo por el derecho una vuelta de medio punto en color blanco un punto en cada punto hasta terminar la vuelta cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera vamos a continuar tejiendo con estambre delgado blanco el mismo número de gancho hacemos 20 cadenas tiramos del hilo de inicio para desaparecer la primer cadena ahora con auxiliándonos de una aguja gruesa sin punta vamos a intercalar en la primera vuelta de macizos en un punto arriba y un punto abajo todo alrededor del zapatito vamos a ubicar la sexta cadena contando del inicio hacia arriba y en esa sexta cadena vamos a tejer un punto deslizar después seis cadenas y en esa misma cadena donde tejimos el punto deslizado anterior hacemos otro punto deslizado seis cadenas y nuevamente un punto deslizado en el mismo lugar seis cadenas cortamos el hilo tiramos del extremo para desaparecer la última cadena y cortamos los sobrantes de hilo lo más pegado que se pueda a las cadenas y ya sólo hay que colocarle una florecita una calcomanía cristal sobre el moño y así es como debe quedar espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y